en este vídeo vamos a diseñar la imagen de la portada de un capítulo utilizando canva y también la inteligencia artificial dalí 3 nuevamente vamos a usar el traductor de google para que podamos capturar algunos prom desde acá desde pix i art aquí lo hemos copiado y aparecen algunas imágenes de mundo submarino con sirenas y peces vamos a seleccionar alguna podría ser esta y aquí está el prom vamos a ver qué ocurriría en dalí 3 cuando pongamos ese prom vamos a crear bueno nos sorprendió realmente no es lo que queremos sin embargo ya hemos intentado varias veces y tenemos algunas como por ejemplo podríamos usar esta bueno se ve bien la vamos a descargar y vamos a el mundo mágico de canva es muy sencillo vamos a crear un diseño y ese diseño lo que necesitamos allí es un póster le hacemos clic acá y aquí vamos a subir nuestra imagen que ya la hemos subido aquí está la ubicamos acá vamos a ubicar acá muy bien aquí la tenemos y vamos a ir a textos vamos a agregar un texto por ejemplo este podría ser y lo vamos a llamar capítulo 2 aquí tenemos nuestro texto lo vamos a poner acá vamos a cambiar el tamaño pongámoslo en 280 lo corremos un poco más lo podemos dejar acá y podemos cambiar los colores y lo deseamos podríamos poner digamos un verde o incluso este rojo bueno cada cual lo lo organiza como lo desee ahí ya tenemos tenemos el texto y vamos a incluir aquí en la parte de abajo algo que diga mundo submarino muy bien también lo podemos reducir pongámosle 280 lo ponemos aquí abajo y le cambiamos el color por ejemplo este rojo o el que ustedes deseen simplemente es para probar que con canva también podemos diseñar nuestras portadas podemos generar algunos efectos por ejemplo este sombreado u otro tipo o por ejemplo este que otros colores podríamos usar por ejemplo este se ve bien y ya lo único que nos resta es descargarlo aquí en este botón le decimos descargar nos sugiere este lo bajamos y aquí en mi libro lo vamos a pegar ya tenemos el capítulo 1 que lo vimos en el vídeo anterior y aquí vamos a poner el capítulo 2 hay algo importante este esta página capítulo 1 tiene 6.30 megas de tamaño de peso y este 13.5 obviamente son tamaños que no son convenientes en el libro puesto que las imágenes demorarían mucho para cargar y si algún usuario tiene baja conectividad pues sería un problema entonces para eso vamos a usar una opción es abrirlo con con un editor de imágenes uno de ellos es picosmos y miremos el tamaño que tiene tiene un tamaño de 1792 x 2300 pongámoslo en 640 aquí está bien y lo guardamos de esa manera esos 6 megas que tenemos allí se nos convirtió en 769 incluso se podría bajar más lo mismo lo mismo lo podemos abrir con con un simple paint por ejemplo por ejemplo por ejemplo que grande es le vamos a decir que le vamos a cambiar el tamaño está en pixeles bastante de bastante resolución lo dejamos así y luego le decimos guardar eso con paint entonces observemos que esa imagen se rebajó a 1.07 megas muy bien recordemos que en nuestro libro en el vídeo anterior habíamos generado este capítulo vamos a agregar un capítulo más para eso simplemente copiamos toda esta página la copiamos y la pegamos acá digamos después de esta página 9 por acá un nuevo capítulo ya se va a llamar capítulo 2 hay que cambiar aquí la imagen es cap 2 como la pusimos allí realmente llama es mundo submarino le debemos poner el nombre cambiar el nombre es mundo submarino y listo guardamos y miremos que ocurre con nuestro libro aquí está el capítulo 1 y aquí está el capítulo 2 mundo submarino de pronto nos quedó en un lado que no es conveniente lo que podemos hacer es agregar una página en blanco que es esta ponerla antes completica aquí insertamos y pegamos esa página en blanco entonces observen cómo nos va quedando nuestro libro ya tenemos el capítulo 2 mundo submarino diseñado con camba observen que aquí hay una franja que intenta repetir la imagen lo que podemos hacer es en imágenes este lo habíamos abierto con con paint y en cambiar tamaño pues procedemos que aquí en pixeles la página nuestra es de 640 x 825 vamos a quitar esta opción de mantener la relación de aspecto y la vamos a dejar en 825 para que quede exacto como está el tamaño de la página el reducirlo no va a afectar demasiado la imagen observemos que no guardamos y observemos cómo nos quedaría no hay ningún problema aquí está el capítulo 2 mundo submarino el capítulo 1 cuentos de castillos obviamente este este procedimiento debe ser el mismo para todos los capítulos puesto que no se ve bien que un capítulo use este formato un tipo de letra distinto a este capítulo 2 con otro tipo de letra entonces eso es lo que teníamos para hoy ya tenemos dos métodos para diseñar nuestras portadas de capítulo que también podemos usar para la portada del libro pero esto lo dejaremos para la sección de del 27 de octubre que tendremos la segunda sesión eso es todo hasta pronto no 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 no